¡Suscríbete al canal! Y bueno pues está también platicando con ellos, hay que decir que cuando entró a esta feria se escucharon muchos gritos como cuando se recibe a un rockstar y así como rockstar fue recibido Chris como podemos escuchar, muy pronto va a dar un show musical y bueno pues mucha gente está a la expectativa de lo que suceda con Chris que ahora presenta este libro en el marco de Leala acerca de su esposa Selena.